Bienvenidos a cálculo 21 De X más 2 por X menos 1 Se trata de un producto notable Observemos que el primer término en cada binomio es la misma X Veamos el procedimiento El desarrollo del producto es un trinomio Segundo paso, el primer término será el cuadrado Del primer término de los binomios, el que se repite El segundo término del trinomio en el desarrollo Será el producto de la suma de los términos distintos Por el término que se repite Y el tercer término será el producto de los términos distintos Cada uno con su respectivo signo Siempre que nos encontremos con un producto notable de esta forma Aplicamos esta fórmula Voy a mostrar de donde se deduce la fórmula Tenemos X más A por X más B Aplicamos el algoritmo para multiplicar polinomios Que es el procedimiento general para obtener el producto de cualquier tipo de polinomios Sin embargo, como estos son productos notables En vez de utilizar este algoritmo o este procedimiento Se utilizan fórmulas Bueno, comencemos a multiplicar X por X X al cuadrado Más X por A A X Ahora B por X Y lo escribimos debajo de lo semejante Y más B por A Da más AB Ahora reducimos términos semejantes X a la 2 Y aquí estos dos son semejantes Ambos tienen la X Entonces sumamos sus coeficientes A más B ¿De qué? De X Y bajamos este que está aquí solito en la columna Y esta es precisamente La parte derecha De esta fórmula Esto es el desarrollo de este producto Escribamos la fórmula por acá X más A Por X más B Es igual al cuadrado de la X Más A más B por X Más A por B Y aplicamos aquí la fórmula El cuadrado del término que se repite más Se suma con signo y todo Los dos términos De esos binomios Que no se repiten Y se multiplican por el término Repetido Más Y se multiplican con signo y todo Los dos términos que no se repiten Ahora efectuamos esas operaciones Que quedaron indicadas X a la 2 más X Menos 2 De tal modo que el producto de X más 2 Por X menos 1 Es igual a X al cuadrado Más X menos 2 Ejercicio 67 Número 7 Escribir por simple inspección El resultado De multiplicar X menos 3 Con X menos 1 Producto notable Se repite el primer término en cada binomio Lo desarrollamos X más A Por X más B Es igual Al cuadrado de la X Que es el término que se repite En ambos binomios Más A más B Que son los términos que no se repiten Por la X más A por B Así que aplicando esta fórmula Obtenemos el desarrollo de este producto X a la 2 más Menos 3 menos 1 Por X Más Menos 3 por menos 1 Y esto va a ser igual a X a la 2 Menos 3 menos 1 Da menos 4 Menos 4X Y menos 3 por menos 1 Da más 3 Y de una forma sencilla Simplemente aplicando esta fórmula Obtenemos el producto de X menos 3 Por X menos 1 Y es X a la 2 menos 4X más 3 Con el tiempo estos productos Se pueden hacer mentalmente X menos 3 por X menos 1 Pues X al cuadrado Estos dos se reducen a menos 4X Y menos 3 por menos 1 Da más 3 Hemos concluido con la solución De estos dos ejercicios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender